Bueno, OndaModerna.com, hoy con la gente del Amazonas, con la gente del Caquetá. Por favor se presenta, gracias por aceptar la invitación y por compartir no solo con Colombia, sino con América Latina, la historia de nuestras comunidades indígenas. Bienvenida y gracias. Muy buenos días. Primero que te voy a mandar un saludo especial a todos aquellos que en este espacio nos van a ver y es decirle que nosotros las comunidades indígenas no éramos y no estamos y que a través de nosotros que siempre hemos estado como en los espacios no visibilizados hoy queremos realmente que el mundo entero se dé cuenta de que las comunidades indígenas están en muchos espacios, sino que nos ha faltado de que nos den totalmente ese valor que nosotros tenemos como mujeres, como mujeres líderes, mujeres que están en los espacios de gobernabilidad. Bueno, ¿cómo se han visto ustedes afectados de manera positiva? ¿Cómo se han visto afectados de manera positiva con el proceso de construcción de paz? A ver, nosotros hemos querido que este proceso de paz salga desde las grandes necesidades que hay tanto en estas comunidades que las ha afectado el conflicto armado y que hoy estamos por diversas circunstancias en las cabeceras municipales. Pero más sin embargo, tras de que estamos en estas cabeceras municipales, tenemos toda esa cultura, tenemos toda esa mano laboriosa de la mujer indígena que es el tejido y donde nosotros hoy en día queremos vernos reflejada en todo el mundo y que sepa que aquí estamos. Bueno, ustedes en su comunidad trabajan también la artesanía, le estamos observando un collar muy bonito. Bueno, sí, esta comunidad, somos de todo esto hoy en día, el plan salvaguarda nos manda a reconocer, pues es lo cultural que ha venido milenariamente, donde somos muro y muina. Sí, trabajamos la artesanía, se están haciendo collares, se están haciendo aretes, se están... la mano laboriosa está llegando a hacer canastos para presentarlos a las ferias artesanales que se dan dentro de los espacios que ocupamos en el departamento del Caquetá. Bueno, en este momento, ¿y cómo las comercian, la gente que quiera comprarlas, adquirirlas, dónde pueden, con quién se pueden comunicar? A ver, nosotros en el Caquetá aprovechamos las ferias, pero lastimosamente hay veces cuando nosotros vemos que vienen de origen y de manos laboriosas de las mujeres artesanas y orígenas, o sea, la gente no le pone el precio real que se debe. Hay veces nos encontramos cosas que no tienen nada que ver con manos laboriosas, sino manos que ya las hacen por medio de máquinas, tienen más valor que lo nuestro. ¿Qué se quiere hacer con este espacio? Es darle a conocer que la mujer indígena es totalmente donde se encuentra el tejido social, porque detrás de esos tejidos, ¿qué hay? Hay un, está el recuento de la abuela, está la sabiduría, está el consejo que viene generación tras generación, y eso queremos saber que no solamente es la artesania, sino el valor que tiene detrás de esa construcción, de esa artesanía. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, y le agradecemos que haya aceptado la invitación de hundamoderna.com. De todas maneras, nosotros queremos decirle que seguimos todavía de la mano para ese futuro, y nosotros estamos ya en la mitad de esa construcción de nuestra, de ser líderes, pero que la construcción de esa viene para esa nueva generación que va a llegar, y que no lleguen ellos totalmente occidentalizados, sino que ellos todavía tengan este carácter de ser mujeres de cultura, de tradición. Muchas gracias.